hola que tal mis cracks sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este canal después de la victoria de monterrey ante el inter de miami realmente la liga mexicana se está convirtiendo en una de las mejores de todo el mundo y ha sido demostrado en el último ranking no solamente los argentinos se sienten ardidos por la victoria del monterrey también tenemos la prensa tica y el día de hoy vamos a reaccionar un fragmento de este periodista mencionando que siempre los equipos mexicanos están ocupando las finales y tienen tres mexicanos y que esta final sí o sí clasificará cualquier club mexicano sin más preámbulos escuchamos este fragmento y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios entrando ya en la recta final de la temporada ya son sólo cuatro equipos los que mantienen la ilusión de levantar el título internacional teniendo dos eliminatorias que prometen dar bastante de qué hablar por un lado machuca y américa protagonizarán una serie meramente mexicana y siendo dos de los clubes más ganadores en la historia del torneo y por el otro lado el monterrey es casi una final mexicana me parece increíble que tres equipos mexicanos estén en la semifinal y sólo uno de la mls el año pasado fue todo lo contrario y este año méxico recupera el liderazgo y parece que tendremos campeón mexicano ni ticos ni penemeños mucho menos de la mls tendremos campeón mexicano y ya valiense preparando después de esto los mexicanos ya se van a creer en el real madrid según dónde puedes ir a creer en el break el sueño se va a creer en el completo 95% y el store y en el río de la siri no está perdiendo la mierda y ya se va a creer en los y se van a creer en el futuro para que no la sea en la calca presidencial y como tanto mayor Taraども de nuevo croma y se van a recoger en el otro camino sincaldía